Ellos nunca van a pelear si no es el A-Stack de ellos, loco, ellos siempre son así. Ellos pierden 5 o 6 juegos así si cogen un... Si no cogen el A-Stack de ellos ellos van a perder. Ellos necesitan todos los jugadores que tengan la latencia bajita para jugar en contra de los otros. Eso es lo que pasa. Todos esos cabrones ahora mismo ellos tienen 10, 15, 20 de latencia. Yo con 60. Y todos nosotros... El más bajito de todos nosotros eres tú. Literal. 34. 34. A Fox. Quédate ahí, quédate ahí. Romy, echa para atrás, echa para atrás. Sigue echando para atrás. La chica. Montarle presión. Tengo a Pix ahí, cuidado, Lox. F Pix, F Pix, F Pix. Un agente necesita asistencia. Se fue, se fue Fox. Lo sé, lo sé, lo sé, pero... Yo sé. Los otros dos están en el mismo medio... Fócalo, fócalo. No, no, no. Dejole. No. Si, no, no, no. Espérate, espérate, espérate. Estoy tratando. Cayó uno. No, pero es que estoy tratando, mano. En el esquí no puedo meterme así. Lo quieren levantar, eh. Ok, ok, yo maté a Pix. Te van a salir Fox y Pix allá. Te va a salir uno, Romy. Cayó Ariel en B. Ya cayó. Cayó Fox. Dale para atrás. Cayó Ariel. Cayó Juan. ¿Dónde? ¿Dónde? Cogelo, 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 cogelo. Ya le cubro. Viene por la escalera, la de la derecha de Alox. Tengo a Fox que está tratando de pick. Fox, Fox, Fox. Está ahí, está ahí, está ahí. Se los pegué todos en la cabeza. Cuida, 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 cuida. Juegala vivo, juegala vivo. La voy a hacer blind. Dale un poquito más para arriba, Eli. Dale un poquito más para arriba. Espérate, es que este tiene... Tengo a Fox puchando. Si, pero es que no lo veo, maldita sea. Tengo a Fox puchando. Si, pero es que no lo veo, maldita sea. Me no opiné. Ey, esquí a la gente. Quíales, esquíales... ...aquíales, esquíales, esquíales... ...están tratando de escaparse. Tengo un DPS ya. Estas cerca de la victoria. Es que pegue mucho el Naipiaso en esta partida, loco. Ya lo que mucha mierda habla esta gente, man. Estan hablando mucha mierda, loco. No. No. No.